Habitual en este canal, Benigno Varillas es un histórico de la conservación ambiental en España, principalmente por haber introducido la sección de medio ambiente en el periódico El País, del que fue miembro fundador, y por haber fundado la revista de ecología Quercus, la más grande en este ámbito de nuestro país. Podrían atribuirse muchos méritos en un largo currículum, que incluye la fundación de Greenpeace España, haber participado en documentales para la televisión española, etc. Pero lo que nos interesa es esta forma de entender la conservación que desde hace dos décadas Benigno Varillas está divulgando en España. Vamos a hablar en esta ocasión de rewilding, cuáles son las herramientas que ofrece para problemas como la España vacía y por qué en la península ibérica existen características únicas que hacen que rewilding sea mucho más fácil, sea mucho más realizable en nuestro país que en otros entornos. Espero que os guste la entrevista y vamos para allá. Bueno, Benigno, cuéntanos por qué rewilding y no otra forma de conservación. Bueno, el rewilding es un fenómeno que surge de forma natural. A medida que la estructura del mundo rural ha ido cambiando y la gente se concentra en las ciudades, el campo queda a su aire y se asilvestra. Es decir, que esto que está haciendo alguna gente no es más que poner la vela a favor del viento y ayudar ese proceso con especies que ya quedaron muy aisladas, muy pocas en lugares muy concretos y tienes tú que trasladarlas porque hasta que lleguen andando va a ser difícil. Algunas serían posibles. Y eso consiste en el rewilding. Pero lo interesante del rewilding no es tanto lo que uno haga o deje de hacer con tal especie o tal acción, sino el concepto de que una cosa que existió vuelve a poco que el hombre deje de destruir, de alterar, de hacer cosas relacionadas con la explotación agropecuaria. Y eso no se pilla, ¿no? Porque muchas veces se ve el rewilding como el capricho de un grupo de gente iluminada que pretende que todo vuelva a ser salvaje sin darse cuenta que no es que quieras, es que la naturaleza lo vuelve salvaje. Y solo hay que irse a Indonesia o a México y ver las ruinas mayas o de Bangkok, o como se llame, esos templos que hay por ahí del sureste asiático, para ver cómo civilizaciones que tuvieron que ser increíbles, las ciudades que hubo allí, ¿no? Ahora con satélite y estos drones están descubriendo que son incluso mucho más grandes de lo que se pensaba y que lo que ahora son selvas infinitas, hace escasos 700 años, eran ciudades y culturas y civilizaciones. Entonces, por ponerlo en palabras... Es la vuelta de lo salvaje. Sí, por darle una vuelta a lo dicho, a lo que acabas de decir, el proceso de concentración urbana, el éxodo rural, está dejando gran parte de la superficie terrestre que había sido ocupada por la humanidad con usos agropecuarios, deshabitada. Y claro, esos usos agropecuarios habían mantenido estables unos nichos que en un pasado habían desempeñado especies silvestres. En el caso de la Península Ibérica, pues nos centramos principalmente en tres o en cuatro, según cómo se plantean estos rewilding de asilvestamiento de animales domésticos. Estamos hablando de asnos salvajes, caballos salvajes y toros salvajes que quieren mantener ese uso agropecuario que había de alguna forma regulado la vegetación y que había mantenido un clímax ecológico en los ecosistemas. Desaparecidas estos usos tradicionales, alguien tiene que desempeñar esa función. Y rewilding dice, bien, como no tiene sentido contratar a 300.000 tíos que estén aquí por toda la superficie nacional, que va a costar un dineral, manteniendo una forma de explotación de los animales que ya no es rentable, pues vamos a dejar que estos animales hagan lo propio y que mantengan por sí solos el equilibrio de los ecosistemas. Claro, la vegetación crece. Si no tiene herbívoros, crece de forma desbocada, se transforma en masa combustible y arde. Un incendio que conecte muchas masas forestales, aquí en términos técnicos se habla de los incendios de más de 500 hectáreas, se consideran que ya no son naturales, que eso ya son desastres provocados por el hombre. Porque en la naturaleza es muy raro en nuestro clima cuando están los herbívoros funcionando que haya esos incendios tan grandes. Tiene que ser porque alguien plantó o dejó crecer mucha masa vegetal que conecta territorios y que hace que ardan 100.000 hectáreas de golpe. Entonces, bueno, el rewilding, como digo, es un proceso natural que se acelera con personas con visión, que incluso ven la forma de sacarle también partido económico y una rentabilidad para la sociedad de tal manera que no se puede considerar que sean terrenos baldíos, sino que en lugar de producir vacas, se están produciendo uros. La carne del uro se come igual que la de la vaca o incluso se paga mejor y al final estás produciendo carne. Menos cantidad, porque cuando los animales herbívoros se estructuran de forma natural, ellos ocupan un territorio e impiden a otro toro con sus vacas que entre en ese territorio. Entonces, digamos que reparten la carga ganadera que ahora hace el paisano siempre de forma muy interesada, ¿no? Cuantas más vacas mejor. Entonces, les da alimento extra que viene de fuera, hace lo que haga falta. Y luego hay sobrepastoreo y también desequilibrios. Claro. Entonces, la ganadería, salvo casos muy raros, siempre está al límite de las capacidades del territorio. Nadie tiene un prao lleno de hierba si puede meter una vaca que se lo coma. Mientras que estos animales salvajes, al estructurarse de forma natural en manadas que se controlan unas a otras, si en España ahora mismo hay seis millones de vacas, habría a lo mejor dos, ¿no? En una España, digamos, que la vaca volviera a ser dos millones de vacas. Entonces, bueno, el asunto está en que, por un lado, estos animales gestionan el territorio, lo mantienen en mosaico y por otro pueden producir riqueza, tanto porque generen carne como sobre todo porque haya personas que la idea de volver a recuperar lo que fue Europa en su día les atraiga como para irse a vivir a esos territorios y disfrutar de esa experiencia. Y hay aquí que estamos hablando siempre de cómo recuperar población en las zonas abandonadas, pues esa es una vía que no se contempla porque ahora mismo nadie está facilitando esa política, pero espero que algún día alguien se dé cuenta de que, por un lado, no merma a otras iniciativas, nadie va a dejar a impedir que haya pastores o que quieras inventarte la historia que te quieras montar y es fundamental que dejen por lo menos hacer un piloto en el que experimentar a ver qué tal funciona eso. Realmente, en el caso de España, algo sorprendente es que ya tenemos varias razas de caballos e incluso de ganado bovino que están viviendo en condiciones de libertad en un nivel práctico, pero la legislación no les da ese estatus jurídico de especies salvajes. Muy señaladamente, los caballos de las retuertas o el garrano gallego son especies que no es que nosotros queramos meter nada en el ecosistema, es que ya está en el ecosistema y lo que estamos diciendo es no puede ser retirado. Estas especies llevan aquí siglos, milenios, llevan cumpliendo su función en el ecosistema y el ecosistema depende en su integridad de que estas especies estén. Está demostrado, hay una tesis doctoral de una chica, creo que se llama Laura, bueno, una chica gallega, no recuerdo su nombre ahora, que habla de la codependencia que existe entre el garrano gallego y el lobo ibérico en Galicia y de cómo gran parte de los daños que los lobos podrían ocasionar sobre la cabaña ganadera son mitigados o bueno, son absorbidos por el caballo, ¿no? Entonces, no es que estemos diciendo que haya que meter animales, estamos diciendo que esos animales ya están y que no hay que quitarlos y en algún caso si planteamos es que España es un lugar privilegiado quizá por sus razas tradicionales y en algún caso sí que planteamos quizá que hay que traslocar ejemplares, que hay que permitir que algunas razas que a lo mejor no se les ha dotado de cierto uso estén de nuevo en el ecosistema pero por norma general ya simplemente simplemente con que tres o cuatro razas que tenemos se les diese estatus jurídico de especie silvestre esto ya no implicaría ni siquiera tener que soltar ningún animal o sea en España hay que decirlo ya tenemos razas de estos grandes animales que en muchos países de Europa se están rebanando los sesos por reintroducir en Holanda en Inglaterra en Alemania etcétera y no tenemos que hacer nada con ellas simplemente dejar que estén de hecho la ganadería que mucha gente la critica que se llama absentista es decir de gente que realmente solo tiene el ganado en el monte por las primas están ya acercándose mucho al concepto del rewilding porque dejan al ganado solo en el monte toda la semana van por ahí una vez a la semana a ver si el lobo ha causado estragos para poder también volver a cobrar una prima por daños pero esto que ya digo a veces se les critica usted como no le va a hacer daños el lobo si no cuida el rebaño pues es exactamente lo que haría un estratega del rewilding que quisiera silvestrar unas vacas dejarlas por el monte lo único que le falta a este ganadero que tiene esa fórmula tan poco tradicional porque los ganaderos antiguos vivían con la vaca en el monte y no salían de allí y estaban todo el día vigilando y estaban todo el día arrancando hojarasca y cualquier cosa que hubiera que quitar de en medio ellos hacían una labor casi como las vacas de control de la vegetación entonces ahora no ahora el paisano tiene el ganado y cuanto más tenga más cobra más superficie ocupe más cobra y eso es su objetivo y luego le fastidia que el lobo coma pero yo pienso que además de que le perjudique y le fastidie es que es una fuente adicional de dinero cuando hay primas por daños con lo cual se forma un ciclo económico y ya digo lo único que le falta a ese señor es entender que está a punto de producir un proceso donde esas vacas sean ya salvajes y entonces las deje estructurarse en manadas naturales con lo cual habría menos daños de lobo porque cuando los animales tienen una estructura jerárquica con un toro que defiende la manada y unas vacas alfa que también saben defender etcétera el lobo ya lo tiene mucho más difícil que si es un grupo solo de vacas que están además medio domesticadas todavía que son más tontorras y claro ataca a los terneros y ellas por mucho que hagan se defienden peor que si tuvieran esa estructura entonces eso es lo que ahora habría que plantear yo se lo he planteado a algunos ganaderos algunos han puesto la oreja dicen oye pues no es ninguna mala idea pero tenemos una cultura de las cosas como deben de ser y luego están los veterinarios un veterinario no admite que una vaca sea salvaje así de claro ni la legislación le ampara una legislación que el mismo cuida de que no cambie y por qué pues porque ellos viven de sanear y de hacer un tratamiento al ganado a un animal salvaje también puede haber un control sanitario y tener ahí pero habría mucho menos trabajo entonces quieren ponerle el chip a los caballos garranos y sanearlos y cortarles al rabo cada seis meses y tú dices pero hombre es un animal salvaje dice no eso no aquí es un caballo y hasta que no logremos que que ya lo hizo la legislación ha reconocido que el tarpán el uro son parte de la zona ibérica pero eso no se ha trasladado a que en el campo digas venga aquí voy a poner vacas salvajes está prohibido que haya una vaca salvaje antiguamente perdón antes hemos mencionado que en Doñana está la vaca marisleña la mostrenca que tiene un comportamiento bastante más agresivo de lo habitual no sé cuánto tiempo lleva viviendo en el parque no sé si esto está estudiado de siempre siempre verdad hay unas crónicas de de montería ¿no? unas del siglo creo que son los siglos 15 y 16 ¿no? de cómo los monarcas españoles van para allá a cazar un bovino un toro no se sabe exactamente si era un uro o si eran ya estas vacas pero desde luego eran lo suficientemente bravas como para estas vacas son uros pero las vacas lecheras son uros ¿no? que eso lo hemos hablado muchas veces un uro un poco deforme pero sí claro es un uro es como decir que un ser humano actual no es un ser humano porque ya no es el cromañón es que hemos ido cambiando ahora bebemos leche pero somos humanos pero estas vacas las vacas mostrencas de Doñana han convivido con grandes depredadores durante siglos y milenios y están estructuradas en manadas están estructuradas en manadas conviven con el resto de las faunas silvestres del parque son parte del ecosistema quiero decir no pueden ser retiradas y parece lógico que algunas razas como estas sean declaradas especies salvadas faunas silvestres del parque sin embargo todos los biólogos de la estación biológica Doñana hablan del uro que tienen delante como una vaca y ganado le dicen el ganado y eso todavía lo dice el director actual que sería adecuado que por ejemplo que podría hacer la administración en este sentido comprar esas vacas que hay en el parque y darles la titularidad pública como se ha hecho con el caballo de las retuertas esas vacas son del estado son del estado igual que el caballo de las retuertas los que están en la reserva son de la estación biológica Doñana son del CSIC el CSIC tiene euros y tiene tarpanes está asegurado que supervivencia vaya no porque la reserva son 6.000 hectáreas y eso es una porquería Doñana tiene 100.000 hectáreas todo lo que llaman espacio natural Doñana es decir sería necesario ampliar el espacio por el cual estas especies pueden circular a todo el entorno del parque nacional no es todo pero en lugar de 6.000 que menos que decir bueno pues allí donde todo sea de titularidad pública o incluso de particulares que estén por la labor vamos a generar un espacio grande de 20.000 30.000 hectáreas donde no haya vacas sino euros donde no haya caballos sino tarpanes y donde entre los depredadores como el lobo y vivan de comerse los que están enfermos los que están menos capacitados y mantener sana esas poblaciones y no y con una población adecuada como ahora que vas allí igual ves una berrea como he visto yo con más de 500 ciervos machos berreando eso es anómalo eso no es natural por muy bonito que sea esa excesiva concentración de claro tienen la cuerna mal están enfermos hay plagas porque no hay limpieza de saneamiento del depredador que elimina los enfermos entonces esa visión yo la he ido a exponer al conservador del parque y me miraba con cara de loco diciendo los ganaderos se oponen entonces fui a hablar con el presidente de los ganaderos de Almonte y le pareció lo más bonito que había oído en su vida decía Benigno nosotros nos encantaría poder tener nuestros animales como animales salvajes y poder seguir haciendo lo que hacemos que es ir una vez al año hacer una saca de yeguas estar por allí para arriba y para abajo porque lo llevan en la sangre esa relación con los animales pero en lugar de considerarlos unos animales domésticos que ellos saben ya de sobra que no lo son porque tienen una relación digo puntual de una vez al año considerarlos algo valioso la saca se hace con el retuertas pero con la mostrenga que se hace no, no, se hace con todos allí hay dos tipos de animales que tú estás mezclando uno es la vaca y el caballo marismeño y otro es la vaca mostrenca y el caballo de retuertas digamos que del conjunto de animales que hay en el parque los que viven en la reserva biológica de doñana que son los más puros esos son los que se llaman de forma diferente a la vaca marismeña y al caballo marismeño que es más de su padre y de su madre aunque se les ha dado estatus de raza ha sido por un tema político pero esos caballos están más mezclados que son los retuertas que son bastante puros eso no les quita ningún mérito son animales muy adaptados a vivir en el agua en la marisma y también están organizados en manadas aunque menos porque con la saca las destructuran cada vez que hacen ahí una intervención pero son podrían considerarse perfectamente también tarpanes ahora bien estos que tienen estos caballos marismeños estarían encantados de ir sustituyéndolos por el caballo de las retuertas en un proceso que sea de recuperar algo valioso que ellos se vean protagonistas e incluso que saquen dinero de ello porque si ese animal se revaloriza pues podría otras zonas querer comprar ejemplares etcétera pensemos en Doñana como un parque en el cual los caballos que existen actualmente sean considerados silvestres así como las vacas y demos espacio para grandes depredadores como el lobo que se extinguió en los años 50 es decir anteayer no hace nada que los lobos estaban por allí y esto ya le da un sentido al parque muy distinto al actual esto ya es un gran parque como podría ser un gran parque de fauna africana con grandes herbívoros grandes depredadores algo que actualmente aunque más o menos pueda sacar tu interpretación no puede ser vendido como tal ahora no en Doñana es ganao incluso los dos técnicos que más han cuidado del retuerta y de la mostrenca cuando yo utilicé la palabra tarpán me llamaron la atención diciendo Benigno estos no son tarpanes estos son caballos de las retuertas porque ellos han decidido que se llamen de las retuertas pero ese animal puedes llamarle si no quieres tarpán porque dicen que el tarpán solo es el caballo que había por Polonia y tal chorradas es un nombre sonoro redondo muy adecuado para que el turista la persona de la calle que ve la televisión entienda que no es un caballo que es otra cosa salvaje siendo el mismo animal solo que le estás llamando de otra manera y pienso que hay que hacer un esfuerzo para intentar que un animal se vea así mira nosotros metimos cebalski que es un tarpán también entre comillas porque ahora se ha visto que fue doméstico pero en fin se considera un caballo salvaje y la gente va allí y se hincha a hacerle fotos a los bisontes al cebalski y también a estas vacas que son menos salvajes y menos auténticas que nuestras razas autóctonas ¿dónde los metisteis? ¿en la reserva biológica también? no, no en Atapuerca donde tú estuviste conmigo entonces esa vaca y ese caballo son mucho más domésticos que la raza mostrenca o la raza de retuertas y sin embargo nosotros hemos tenido ya más de 20 o 30 mil visitas de gente que se ha hartado a fotografiar esos animales como tarpanes así como uros porque cuando tú se lo explicas y aunque no sean puros aunque no esté logrado todavía e incluso están desahuciados a nosotros nos lo regalan los holandeses y los alemanes para llevarse nuestras vacas lo que tú estás mencionando se llevan nuestros caballos de retuertas los garranos gallegos se llevan la vaca de limia la vaca de sayaguesa la pajuna y sustituyen por esto otro que en su día fue un intento de recuperar el tarpan y el uro luego se ha demostrado que no lograban genéticamente parecerse en nada ni morfológicamente tampoco entonces bueno quedaron ahí como una curiosidad histórica pero ellos tienen tantas y las quieren quitar del medio porque han descubierto al hacer el ADN que estos animales de razas autóctonas silvestres vamos silvestres rústicas que tiene España y Portugal son mucho más cercanas al uro es curioso que nosotros estemos trayendo caballos que llaman conic para enseñárselos a los españoles diciendo este es el tarpan y por otro lado se estén muriendo los losinos que son unos caballos salvajes que habían burgos y que bueno están ahí en un pueblo al norte de burgos que ahora no me acuerdo cómo se llama pero que nadie hace nada por ellos hubo un chico que es este el hermano de Eduardo de Juana Ricardo que fue el que lo salvó hace 30 años se dio cuenta de que este losino era un animal salvaje que era algo digno de cuidar y con su bolsillo y su esfuerzo personal durante 20 años hasta que le volvieron loco literalmente con sanciones con multas porque nadie entendía que losino fuera un animal salvaje se le consideraba un caballo doméstico y decía que usted tiene que ponerle un collar a atarlo y tenerlo controlado y decía ¿por qué? Sí, sí es verdaderamente incomprensible ver cómo por ejemplo ahora se ha hecho por ejemplo estos últimos años el Ministerio de Transición Ecológica un listado de especies extintas en tiempos históricos a reintroducir y me parece muy positivo pero mientras tanto van desapareciendo razas de animales autóctonos que son totalmente necesarios para los ecosistemas y por nuestra mentalidad de no concebir que puedan tener libertad total que identifiquemos estas 3 o 4 5 o 6 7 razas de toros y caballos que tenemos ahora mismo poblando la península ibérica y que viven en condiciones prácticamente de libertad absoluta sobreviven el frío en el invierno sobreviven los parásitos sobreviven a los depredadores en el caso de aquellas zonas donde hay lobo y hay estas razas y está prácticamente todo hecho ya es que no tenemos que reintroducir nada simplemente tenemos que convencer a la administración para que doten de libertad jurídica de estas especies Bueno hay una especie clave que si no la reintroduces nunca harás nada que es al homo sapiens salvaje porque mientras los habitantes del mundo rural tengan mentalidad urbana y sean antinaturaleza a pesar de vivir en la naturaleza pero ellos son antinaturaleza porque su condición es doblegar a la naturaleza eliminar todo lo salvaje y sustituirlo por todo lo domesticado mientras esas gentes controlen el territorio porque como lo están abandonando tampoco es que lo estén ocupando pero las puntas vecinales todavía siguen en manos de abueletes que viven en la ciudad pero cuando hay algún tema que hablar van corriendo y botan y aunque ya no viven allí y les importa un bledo deciden que allí no entra un animal salvaje ni de coña aunque todo se esté matorralizando y vaya a quemar y luego cuando hay un incendio pues lloran diciendo se ha quemado todo y si queman las casas no te digo nada son sus casas entonces esa mentalidad o logras que lo entienda o haces algo para que no tengan el poder de decir no prefiero que se quema a que entre aquí por ejemplo un uro salvaje y luego el ganadero que todavía hay que están allí hacerle entender que puede ser un negocio ahora ellos con toda lógica ¿no? pues dudan y no se lo creen que eso pueda tener rentabilidad pero por otro lado se te quejan de que no se les paga bien la carne de que es todo un desastre que los saneamientos cuestan un huevo que está todo el día gastándoselo en veterinarios y tal y dices oye pues mira ese mismo animal lo constituyes en salvaje y no tienes que sanearlo ni nada ¡Gracias!